Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, preparación y atención a la población ante la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2020, el Sistema Estatal de Protección Civil realizó de manera presencial y virtual la sesión del Comité Estatal de Emergencias. Durante la sesión, la Secretaría de Protección Civil presentó ante las dependencias federales y estatales la Estrategia de Reducción de Riesgos de Desastres en Chiapas en la temporada de ciclones tropicales y la emergencia sanitaria por el COVID-19. Las clínicas especializadas para atender a enfermos de COVID-19 en Tapachula y Comitán ya no cuentan con camas o espacios para atender a contagiados por el coronavirus, han informado los propios trabajadores de la salud. Solo este domingo en Tapachula se registraron 25 nuevos enfermos, que convierte en este municipio en el segundo en Chiapas con mayor casos de COVID-19. A pandemia de nuevo el coronavirus ha now killed a más de 342,000 personas por el mundo, más de 5.3 millones de personas por el mundo han venido a los cicatrices con COVID-19. China and a man Monday has Washington, con un gran esfuerzo imposible de las compañías chinesas, en la última ronda del conflicto del mundo sobre la seguridad, la seguridad y los derechos humanos. Esto es para las noticias, soy Karina Calvo, ¡hasta la próxima!